Entonces dijimos, esa, saquen, mis, puedes poner la pantalla del, gracias, de nada, mi amigo, ok, saquen, los esquemas, que recuerdan que eran los esquemas, que, páginas, vamos mejor a las letras, otras letras sean más cortas, y podríamos hacer una, de un platillo típico de México. Perfecto, Danaí, muy bien, al tema del pozole. Si no se acorde, claro. Los esquemas nos sirven para el importante de un texto. Vámonos a la página 130. Mis, ¿de qué libro? Ahí está. Mis, ¿cuál? 130. Mis, yo ya la tengo, aunque no lo había dicho. Esquemas. Esquemas. Página 130. Fecha. Fecha por 130. De enero. Ok, vamos a leer ese cuadrito morado. Página 130. Ok, empieza para presentar las ideas de manera organizada. Con el esquema, primero se identifica la herramienta en la información principal. En este esquema, tenemos que subrayar lo máximo. Página 130. Dice así. Para cuadros, líneas, flecha. Soy yo. Y la otra computadora. Y dice que en la computadora. Se apago, se apago. Se escucha la voz interesante. Muy interesante. Oigan. Entonces, ¿no me escucha? ¿Se escucha la voz de la voz? Lo que pasa es que si yo la apago de aquí, si yo me silencio de ahí... Porque si no... Mis, te acabas de silenciar porque te la escuché. Ay, qué horrible el sonido, eh. Es hasta parece que no eres... Es un robot. Es un robot. Es un robot. Mis, yo sí te... Mis, yo sí te... Mis, yo sí te... Mis, yo sí te... Oye, Valentina, ven daño. Salos. Yo no me escribo. No, ve. Yo no escuché. Ok. Entonces, ahí está. Ok, ok. Porque si lo dejan prendido, vamos a escuchar. Pues igual. Ya olvidé tu... Tu... Vámonos a la página. Mis, ¿cuál es el número? Ahí está. Ahí tenemos un robot. Número uno. Dice así. Sí, ¿verdad? Me escucho. Número uno. Suinizado en un esquema y... ¿Cuál de estos dos? ¿Cuál de los dos es un esquema? ¿Este? ¿Esquema? ¿O el texto dos? El texto dos. El texto dos. Texto dos. Como el que hicimos ayer. Texto dos. Pues... Trayemos el texto dos. Le he ponido... Trayano. Ajá. Es como lo que dice. Dice... Apaguen su micrófono. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de reforma de esquema? Oigan. ¿Qué tipo de reforma de esquema? Cuadrados y flechas. Cuadrados y flechas. Vamos a ponerle ahí. Mis, hablando de eso. Y cuadrados y flechas. Sí. Cuadrados. Dejen, pongo la... Utilizar... ¿Ya? Ya. Ok. Oigan, cero, uno. Cuadrados y flechas para hacer... Ciento treinta y uno. ¿Viste? Oigan, como... Y la compu es como que anda fallando. Entonces, la compu... Cuando andas, háblame la... No tiene voz. No, no. O sea, ustedes no me pueden... Es que ya no se escucha... Que ya no nos escucha, pero nosotros sí les... Yo me puse con el celular y lo llamé con el celular. Yo mismo. No. Aparte, no va. Vámonos a la página ciento treinta. Dice, espérate, no te me hagas. Y rápido, voy a apagar el... En la página ciento treinta y uno, ahí hay varias palabras. Dice, en la convivencia y en la calle. De las... De las... De las... Y siempre es fuerte. Ahí está. Perfecto. Ya pusimos el título. ¿Dónde? Abajito. Desde la escuela. En la calle. En la calle, muy bien. Mande. Lo dije. Mis. Estoy apagando... Reglas. La ponemos en la calle. ¿Dónde más puede haber reglas? En la casa. En la... En los museos. Hay reglas. Oigan, oigan. Oigan, apagan el micrófono porque... Dando de aquí arribita. Aquí está la respuesta. Entonces, ya... La calle. Mis, en los papeles. Mis, en los papeles. Sí, no hay problema. Estas están aquí arriba. ¿Qué respuesta nos queda? Ya pusimos para favorecer la convivencia. Eh... En la casa la escribiré... Ahí está. Así ya nos quedó nuestro esquema. ¿En la calle? ¿En la casa? Mis, es... Mande. Mis, es... Y ya terminé. Ya terminé. Y ya terminé. Ok. Chicos, recuerden... ¿En qué lugar? Hazlo ahí. Le hice un secreto. No quiero que lo sepa. Y no pasa. Fíjense bien. Dice así. Dice... Lee el... Decide cuáles son los recuadros y flechas. A ver. Dice así. Dice el texto así. En 1886, la Unión se empezó a hacer huelga para... Ya que estaban obligados a trabajar tanto hombres como mujeres en el año de 1889. Día de trabajo. Entonces, porque trabajaban muchas horas. A ver. ¿Cuál título? Creo. ¿Lo de mayo o algo así? Podríamos pronunciar. ¿Cómo se creó? Sí, por escuchan bien. Creo el día de trabajo. Y... Ok. Cuatrocientos ochenta y seis. Mis, pero... Mis, pero... Mis... Cada quien... Vamos... Primero vamos a subrayar. ¿Quién va a ser su esquema? Mis... El primero de mayo del año de eso. Mis... Ajá. Ustedes lo pueden hacer con un color. Estamos subrayando lo importante. Sabían. Lo importante, miren. El primero de mayo de 1889. Convocó. Ahí ya subrayé lo importante del texto. De ocho horas. Dieciocho horas. Tanto hombres... Ah, sí. Y al primero de mayo... Le subrayé lo más importante. Lo vamos a subrayar. Porque recuerden que antes de hacer un sexto para poder hacer el esquema... Entonces, ustedes ahí... Mis, perdón, perdón. Donde en la primera... Un seis. Un uno, dos. Sí, mil ochocientos... Por ahí esa palabra. Y luego... Mis, se llama... Sí, ustedes van a hacer su esquema. No importa si su... Sí, vamos a hacer un dibujo. A ver, ustedes van a hacer un esquema. Mis, también podemos copiarte. A ver. Mis... Mis... Ay, yo lo voy a hacer aquí. ¿Un plumón eso con qué? Sí, pueden poner la información. Ahí está. Y a lo mejor el lío va a hacer el título, que puede ser primero... Así lo pueden poner ustedes. Mis, ¿qué es eso? Es un esquema. Es el formato del esquema. Mis, ¿qué día es el día de las... Mis, el día de mayo es el día del trabajo. Y el día es... Le estoy preparando una sorpresa y lugar donde no sepa. Espérame tantito, espérame tantito. Una de las 132 y 130, que eran las de hoy. Estas páginas fueron de ayer. ¿Los vamos a hacer mañana? Sí. No, eminen el esquema. Ustedes el esquema. ¿Qué vemos? Que mañana el... 33, mañana. ¿Qué son las siguientes? Mis, nos vemos mañana. ¿Pero qué va? Acuérdate que está subrayado arriba. Tienes que hacer un... O malas, divinas, que... Muchas cosas de la mis... 43, pero... Pero la mis, no se puede hablar de... ¿Para qué dicen? ¿Ok, chicos? ¿Ok? Adiós, parís. Nos vemos mañana. Saludos. Hasta luego.